Sí, Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Bueno, vamos con nuestro siguiente invitado, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de C y Banco. Yo creo que diciembre es un mes, es el mes del cierre de este año, y particularmente para los mercados financieros requiere de darle un seguimiento muy puntual a las fechas. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Alicia, gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿cómo esperamos? Digo, finalmente hay fechas clave para los anuncios, esta semana van a dar el informe de estabilidad monetaria, pero hay fechas que son importantes también en las próximas semanas, y ¿qué esperar del tipo de cambio que ha seguido, que casi lleva un cinco por ciento de de avance, ¿no? Así es, así es, fíjate que noviembre fue muy positivo para los activos financieros con mayor riesgo, en el caso de México, la bolsa subió casi trece por ciento en el mes de noviembre, y como dices, el peso subió cinco por ciento, o sea, no tuvo una precisión de cinco por ciento, muy bien, todo todo empujado por el anuncio de las vacunas, pero la semana pasada comentábamos que el mercado tiende a exagerar un poco, adelantarse, y entonces ahora necesita de otros catalizadores, otros eventos que se vienen para poder decir si esto va a a continuar, o vamos a ver algún alguna corrección en los mercados, y hay y hay bastantes fechas, como en otros años, que van a definir el cierre del año para los mercados financieros. ¿Cómo? ¿De qué fecha son? Fíjate, el el ocho de el ocho de diciembre vamos a esperar, esta es el esta fecha es muy importante porque hasta ese esta fecha tiene Trump para poner alegatos al o impugnaciones judiciales sobre las elecciones. Luego el catorce de diciembre viene la votación electoral de los electorados en en Estados Unidos, ahí se va a definir ya claramente quién fue el ganador de las elecciones. Entonces esas dos fechas van a estar muy seguidas por el mercado. En Europa, el diez de diciembre se reúne el el Banco Central Europeo, y el mercado ya está está adelantando que pueda aumentar una compra de emergencia de bonos que podría provocar este pues que sean pues más atractivo o o a tener este más aumentar el en los apoyos monetarios en en esa región. También en el en el mismo diez de diciembre se reúne la FDA, la autoridad de sanitario en Estados Unidos, y es probable que ya acepte tanto a Pfizer como a este a Moderna, estas dos farmacéuticas, la vacuna, y ya empiecen a ya les acepte ya que que ya la puedan distribuir, y empezaremos a ver las primeras distribuciones en Estados Unidos y Europa, estas dos vacunas también pueden tener un impacto interesante en los mercados. Por supuesto, hay hay en México el siete de diciembre, reunión de política monetaria, México bajará su tasa de interés al cuatro por ciento, veremos que qué efecto tenga en el tipo de cambio. La reserva federal se reúne un poquito antes del quince y dieciséis, y los mercados ya también quieren y están pidiendo más estímulos monetarios a la FED, vamos a ver si se los concede, si se los concede, ¿no? Este y y bueno, en el caso del Congreso, todos estamos esperando a ver si se pueden poner de acuerdo en un en otro estímulo fiscal por parte de Estados Unidos, pero por lo pronto tienen que evitar, tienen que lograr que se logre una financiación para el resto del año antes del once de diciembre, y que evite un shutdown. Todo este tipo de cosas normalmente genera movimiento o ruido en los mercados. Entonces, como ves, hay muchos temas, hay muchas fechas importantes, inciertas, pues que pueden seguir empujándola al a tener utilidades en los mercados finales, o aprovechar, que aprovechen los inversionistas para tomar utilidades. Pues yo creo que es un momento clave, como tú lo dices, y la verdad es que sí, hoy la bolsa subió impresionante, pero tú tiene mucho que ver con la vacuna, ¿no? Y el equipo económico de Biden. La vacuna es lo que principalmente apuntaló todas las ganancias del mes de noviembre, y necesitamos estas fechas que te he estado yo comentando para ver si en diciembre las amplía, nosotros somos, estamos confiados que los primeros meses del próximo año continuarán las buenas noticias porque no nos queda más que empezar a ver cómo se va a ir distribuyendo la vacuna y darnos esperanza de que la normalidad regrese a la que conocíamos antes, ¿no? Entonces, sí va a haber todavía oportunidad para los mercados financieros. El punto es cómo van a cerrar el año, si van a cerrar más positivos o vamos a ver algunas correcciones. Ok. Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, Alicia, que estés muy bien. Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CEI Banco. Yo creo que es un momento, como dice él, de estar atentos a estas fechas, pero también de las oportunidades de inversión que abre. A veces no nada más hay que estar viendo las tasas de interés, eso es lo que nos dice Jorge. Y ojalá que nos dé recomendaciones, Jorge, para este fin de año, para aprovechar el Aguinaldo. Con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias, Jorge Gordillo. Sí Banco, el primer banco verde de México. Ser verde es una filosofía, no una moda. Y te preguntarás, ¿qué hace un banco verde? Lo mismo que todos los bancos, pero sin llevarse el mundo entre los pies. Queremos que inviertas tu dinero con nosotros, pero sobre todo, que tengas un futuro donde lo puedas disfrutar. Sí Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Sí Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó.